¡Es la hora del Capitán Dólar! ¡Maldita contaminación! ¡No os preocupéis, ciudadanos! Miráis este estanque y sólo veis contaminación, pero yo veo el resultado natural de la prosperidad y el progreso. Fábricas, laboratorios, empresas que dan empleos a millones de personas y toda la industria de la anticontaminación. ¿Qué harían ellos sin contaminación? ¿Sabes, Bobby? Vuelve a tener razón. Ahí tienes a un auténtico héroe americano.